Te detesto de corazón, odio como eres y como te ves, te cubres detrás de un caparazón, evitando todas las lecciones, se te va la vida en nada, persiguiendo un sueño de hadas, al final no importa lo que hagas, pues la tierra todo se lo traga, te odio con toda mi fuerza, te detesto con mucho rencor, no puedo creer que pensé, me pregunto como te toleré, se me ha roto la ilusión, espero que santa, te traiga carbón, te das por vencido sin luchar, hablas mucho sin escuchar, fallas lo que te propones sin igual, y de caminos ni sabes por cual, crees que eres inocente, pero amigo, eso toda la gente, de verdad estás bien demente, no te sirve muy bien la mente, te odio con toda mi fuerza, te detesto con mucho rencor, no puedo creer que pensé, me pregunto como te toleré, se me ha roto la ilusión, espero que santa, te traiga, carbón, quizás el que escucha, esta canción, piensa que es para si, no sea, narcisista como, yo, esta canción es para mi, me detesto por rendirme, me detesto por cagarlo todo, pero al final me levantaré, o en el intento moriré.